Lo que vamos a hacer acá, importante, va a ser en marcadores, en la sexta opción, mostrar barra de marcadores. ¿Para qué? Para que podamos empezar a guardar los favoritos que querramos. Vamos a empezar desde cero a suprimir el que ya estaba y a no mostrar el acceso directo a aplicaciones porque ocupa mucho espacio y lo vamos a dejar hecho de otra manera.